No se escucha, se escucha igual, no hemos conseguido, no he conseguido aumentar el volumen, Dios mío, me llega un correo ahora, oíste, a saber si será, será publicidad de algo, ¿no? Publicidad de Paypal. Seguramente. Bueno, es media hora también, ¿no?, de segunda manga. Anda, sí. Vale, Gallus. O sea, venga, da ahí, hay caña. Ha entrado, ha entrado cuesta, hay que cargar para rillar. Que no te queda nada. Vale. Vámonos. Parece que esto empieza. La torre en cabeza. Vamos a ver. Que peligro, eh. Aquí algo falla, ¿cómo diría? La torre, Tale, Enano, Chavine RR, K-26, Lorenzaco y David, me parece que era. En el siguiente. Bueno, vamos a ver. Que va, vamos. David, ¿dónde va? David el Torce, empabilado. Ah, vale, vale, perdona, es que ha pasado, hombre. Es que es que se siente ahí con David, es que no. No, no lo has visto. Bueno, dos segundos, uno. Venga. Ahí estamos. Ya está ahí cuatro. En la salida. Y se queda después era la torre, ¿eh? Ya está ahí. Sí, pero bueno, está ahí tarde que no me voy como... Vamos a ver, vamos a ver. Tiene un sitio bueno ahí la torre. Sí, sí, por ahí. A ver, por detrás, Carlos ya está. Ah, vale, la verdad, que se me ha caído nada. Esto ya está aquí. No, 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 no. En el momento no es. Sí, muy bien. No, parece que no está saliendo más nada, bueno, bueno. Pues han salido dos boxes, parece. A la hora. Como está. Está. A la torre y Enar en segunda, ¿eh? ¿Qué le habría pesado a Thalen? Ahí, ahí. ¿Dónde fue ahora? Veo acá. Enulas. A Thalen. Aiones. A Thalen se ha ido... La lucha con Enar se ha ido Para el muro Estaba muy retrasado Sí Vamos a buscar el muro Estamos esperando el Jockey séptimo parece Dejen ir al joc Habido décimo 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 Marzo 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 Décimo tercero Marzo Mirad Me río. Con el 3, 14 Caos 15 16, 37 en Divuero 17 sources 18 AR19 19去年 hipergill y boxe otra vez No se.... Deposito de tomar el yogurt Que le pasa... de las primeras vueltas Para encontrar las primeras vueltas, y ahora también Igual cargó el mismo setup Por todas sus ocasiones, con todo gasolina Cuando tenía signo Chavin 3 ¿Dónde está la torre? Ahí está, ahí va Torre Y vuelve a chicar ¡Uy, ahí va! Se ha pegado con pombo A ver, espera, espera Hubiera querido meterse ahí en pista rápida y... Sí, me ha sido por un remedio que la enfermedad Mira, está en la chicana, me parece, eh, en el hierro Eh, no sé si, tiene el motor apagado Tiene el coche ahí parado Ajá Ahí lo vemos Sí, pero mira, están girando las ruedas ahora Tendrá... vamos a ver Le falta la... no, la tiene, la rueda derecha delantera la tiene, ¿no? Sí, tiene ganada la marcha atrás Son cosas un poco extrañas Son cosas un poco extrañas A ver si se lo haya acabado No, pero tiene un granada, parece que se mueve o se ha quedado enganchado igual en el juego contra el muro, pero no sé Bueno, Carlos, 26 segundos y presionando nada, ¿eh? Sí, y ya está por el primero ahora, parece Ya está cogiendo el interior, ¿eh? Ya la ha cogido el interior No, 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 pero no, no le... La aguanta, la aguanta Sí, sí, la aguanta nada, ¿eh? Sí, la aguanta nada, ¿eh? Ha aguantado muy bien Buena, buena ahí, ¿eh? Buena Muy bien Y tercero, bastante chavino, ¿eh? Claro Ahí la mide quinta, ¿eh? Mira, en un tercero Y cuarto del flaco Hago la pesca Mira, el mide ya de ahí, ¿eh? Una pesa Esto, Juan de acá ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estamos no MIG? No Bueno, Marcos No, MIG, que son por fuera Ah, no pasa nada Sí MIG se ha ido por fuera y ha vuelto a la pesca MIG MIG 10 Skylash 11 Guau Te la la hagamos O sea, no soy yo, ¿no? No Vale Que tu pensión sea... básica No es problema tuyo Está cayendo, ¿no? Está cayendo, Skylash, ¿no? No, pero ahora ves que ahora de repente aparece Ah, aparece el 15 Sí Guau Cuanto rato Sí Tiene un segundo Es decir, un segundo Me parece que me siento que me muevo Un segundazo No se puede... O hacer de scout lo lleva claro, ¿eh? Claro 13 12 JPS en el rumio 11 No habíamos pasado por ahí, ¿vale? No, pero tú y yo Como sin morro, ¿eh? Claro, es la moda este... 16 de Skylash que está cayendo 15 Airjou 16 a torre Hora 17 Estos traen Skylash Bueno, pero tiene... Tiene casi un segundo, ¿eh? Sí Skylash parece que es un peligro Tiene mucho ping Tiene un ping muy alto Tiene ping, tiene lag Que eso no es para nada... Tiene ahora dos oplazes de... Dos ping Tengo miles de segundos Yo 18, cuesta... 18... 19 part fuera de carrera Vemos ahí que era un poquito... Tiene... Mono... Mujil... Mono... Talent... Tallinn fuera de carrera La cabeza ya está en la última curva Y vamos a buscar los 66 Se ha ido de Charima Y le han metido A Lorenzaco Pasamos David y Lorenzaco Un minuto nos pasan Aquí llega Marcos Nick Y ahí llega la torre Y después Erjou Kylak me parece a mí Que va a ser mejor Y Laks tiene demasiado lag También que va a haber que echarlo Bueno, ahora esta no tiene mucho cerca Ya, pero el gil y cuesta afuera ¿Qué ha pasado? Cuesta parece que se ha caído Porque inmediatamente se ha salido Pero el gil no es nada Algo, algo pasaba Sí Mucho lag, ¿eh? Pero la onda es Kylak Buah, que salto Pero hay la chica de Carlos Carlos, Carlos 26 ¿Qué? ¿Qué? Te comáis los volardos estos Las jorobas Cosa la mala Bueno, a por eso aquí es Kylak Ahora Es un peligro Vamos a ver Estamos ahora en la recta Benita Estregano Amide Lensaco Lucho Lucho Ya pegado Lensaco Y luego Lucho López Como esta Já Buah Lucho 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 Transforma que es el tiro Como 27 Ni Kank Vamos a ponerlo comiendo zoceros de la muda Estregan Aquí a Davide Ahib Ahib Que no le contás El dolor temps Quiero Silv Estaría mejor de la sección aquí, claro. Me imagino... estaría bien, ¿no? El autor, ¿eh? El autor ahí... El autor ahí ha podido adelantándolo en el saco, a ver, parece. Uff, se ha pasado, se ha pasado. Pero casi. No se lo ha puesto fácil, ¿eh? El autor quinto, lo dejamos este. El autor ahora a la caza de David. La caza y captura. El coche de David. Bueno, se tiene que ser. El autor recortado, ¿eh? Se ha recortado mucho, ¿vale? El autor es 140. Para ser exacto. Exactamente. Bueno, muy exacto es poco, ¿no? Ah, 140, claro. Todo lo que... Todo lo exacto que pueda ser el sistema de cronometraje frío que tienes ahí en casa. Polite este, ¿eh? Tienes ahí el reloj, ¿no? Sí. Sí, y el Fersay, ¿no? Sí, sí, sí. Es malo, ya. Es malo, ya. Es malo. Cerrado hasta arriba, ¿eh? Sí. Tienes ahí el Joe ahí con el césped dejándose pasar. Que no daba la chapa, ¿no? Con el Fersay y el comentarista entre lados. Ese era el grande, ¿eh? El fraile, ¿eh? El fraile. El fraile. Con... 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 Con la peña y... El hispano-alemán. Con la peña y... Valencia. Un saludo. Para la peña en Valencia. No, 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 no. No estás recortando, ¿eh? Un poco más cosas. Está ya. Ya está. No sé cómo hace la última. Con la luta. Con la luta. Este... Esto como lo anunciáis de Wessler y de... Lo lanzó. Ese lo pasa por fuera. Este por dentro y este... El meriendo. El perito cero. ¡Vuelta rápida! Claro. Está ahí desatado. Quería remontar y... Antes... Creo que... Una cosa sin interés y otra cosa... Adelantar. cuando si va para el canto delante y acercó a ser más ancho también luego ahí en la otra oposición con 18 vamos ahí está, Juan de K7, octavo jockey saco sexto que se ha ido un poco alto ay, 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 dame con... el 7-9 vuelta rápida vamos, que se merienda la vida bueno, bueno, está llegando o no, está llegando, se hace la casa vale, vale, y ahora vamos a llegar, lo delante y qué la vida ahí, Kappa, eh Kappa, sí, pero van perdiendo tiempo, cosa mala con esos de Kappa más con estos coches, no, como tentes en el momento que no o no quiere bueno, hombre, eso no... ha gustado el consumidor, ¿no? que se lo pasa mejor así respetable hombre mira por detrás que más es que llega a Lorenzano, Juan de Kjoking ahí, mira pero en el cito muy interesante y luego Marcos a Locomotor y VAC JSM Rubio JSM Rubio y Kano y... JJ, bueno, perdón claro los NIC hay que buscar los más sencillos, señores jajajajaj y luego más sencillo que eso nos sirven a nosotros el trabajo y luego y luego hay que llamarse Nacartikeya también claro Nacartikeya o Raikkonen Pi Raikkonen o... sí Nakayima jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj está hablando del mal, vale, vale, si sigue, sigue nada, pues que le metimos más allá a Deltawing y como es de Ojalata, pues se rompió por la mitad el tío se rompió como si no hubiera nada y estaba el Deltawing ahí a la derecha a quién le importa, el Deltawing este no compite que le den, que se te y el pobre pilote del Deltawing intentando reparar el coche durante dos horas dice, aprieta este tornillo, aprieta dice, no, no, va a ser que eso no es te va a ser del riesgo mira, ya a los torres le parece que le cuesta algo más llegar, ¿no? porque también David Enano lo está pillando, parece está comprimiendo por eso, por eso hombre, por eso lo digo porque van un poco más rápido los que lleva detrás los que están ahí, ahí, marcándose están un poco más de 13 minutos ¿para qué? para que te den el bocata o sea, el sobre, que, 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 que el sobrelleno estoy tuyo, no necesito a lo mejor mira al UTOR ahí, como se abre oye, no, dos ruedas, eh, Enano, se acaba de poner Ha estado ahí... de un pelón Por las paredes, ¿eh? Pero es que llegan aquí un par de... Como lobos, ¿eh? Vamos como lobos, ¿eh? Ahí David y López, ¿eh? Un par de pilotos aquí mancos Tercera posición de enano Ya está por la crota también, ¿no? Se descuide A ver, Lutora, ahora que... parece que... Uy, se ha pasado Para no comérselos ha ido un poco largo Como croma anda Mira Juan de Cailor en el saco ahí, tiene su... bueno... Este tenecito también, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí Mira, mira, ¡ah, ahí va! Jorge, el saco, Joking, Juan de Cailor Juan de Cailor Le pasa a Lorenzaco Y ahora Joking, mira, mira Un poco... un poco por fuera Nada de... de la pista, ¿no? No confundís con Caparrón, ¿no? Vea, vea la vida ahí con el alojo, ¿eh? Vea, no hay como la humanidad Hay un montón de que tal No hay muchas escuelas frente, ¿sí? Es que no, no... No hay tres alimentares, no sé qué tienen Pero uno hay que poner el bar Es que es La recolecta Eh... Sí... Venga... A ver, vamos a pillar ahí a poco ¿Esta, le pongo? Bueno... Yo... yo pongo el hilo Se está prendiendo Uy, sí, casi Sí, sí, se han tocado No ha pasado nada No se ha visto Mi alumno era ahí, estaba al acecho Y estaba diciendo A ver si hacen alguna panconada Esto es Vamos a volver con el foto Con el grupo Pero también JJS1 Ahí está Bueno, pero como están ahí Dándose cariño Ese grupillo Estos son tantos míos como rubios Coñadas En el sitio complicado Pero no se han mirado nada ¿Cómo no? Y bueno, pero se ha quedado Se ha tirado un poco a la pista Mira, mira, David he pegado en el no En la última curva Ahí va Por fuera Bueno, bueno Cosas peores han visto en esta curva, ¿no? Bueno, si quieres Pero aquí no se puede tirar No Alegramente Esta curva Uy, tiraron y la cara Me he perdido mucho tiempo No, carajo No, carajo No, carajo No, carajo Hola, yo Bueno Bueno Bueno, ahora le pesa menos El coche Porque ahora tiene Lúctor Ahora hay algo hacia delante, ¿no? Sí, ahora a ver Lúctor Como se... Como se va a esa paña Sí, si mantiene a Lúctor ahí, David Y ya está seguro Otra vez de nuevo Ahí está Lúctor Y Lorenzaco Ahí, ahí En dura final Ahí está la novena En el contado El tercero El doctor ha pasado, ¿no? A ver Ah, sí, ese no Hamos visto Y se le ha vuelto a ir ahí al bache Y aprovecho a Lúctor De meterse Me dio un poco de velocidad Me dio Júlio Lúctor pa' mí Y David Venía como un tiro David Pero Estaba llenando Sí, sí, ahora llega David, ¿eh? Sí, ahí Sí, ya le pasó antes, ¿no? Desde que le está costando Sí, David ha frenado ahí Y de aquella manera también Uy, se va largo David Casi 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 MIG también parece que mal Bueno Está ahí llegando Pero bueno Bueno, siete minutos Bueno, puede llegar Bueno, pues Qué bueno Cierta distancia Entre Lorenzaco y Jokin Que están Están de cerca O cual venga Bueno, hay un Argen, sí Pero vamos Si se van a estar Si se están estorbando Ahí Lorenzaco y Jokin Puede llegar Homo 27 y con multivaca Ahora También Tengo el ahí Por la undécima plaza Chicana 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 Muy bien, hombre Lo que te digas Con la curva Sin más Bueno, nos olvidamos Ahí del líder Es que el líder Me aburrido Es hombre El líder Que estuvo un poco Quizás Hombre, no llego A calificar, ¿no? Algo al último Vale, vale Entonces en este circuito Es bastante complicado Remontar, ¿no? Menos de cinco minutos Tenemos hecho vino Enano que ya debe llevar Al más Perdido fuelle Está aquí llegando Tierra de nadie Tierra de nadie Tierra de nadie Lorenzaco Se supone Ah, Jokin Ah, Jokin Lorenzaco No está, ¿eh? Algo ha pasado Sí Aquí Vamos a ver Lo que le ha podido pasar Uf En la subida Se ha ido Casi, casi Lo ha controlado Pero La chicana La subida La ha pegado un kit ahí Pino el coche La ha pegado La recta Ahora La chicana Si Se va de atrás Tiene frenado La recta Claro Para no controlar Para no tropear Sí, lo ha ganado Luego lo adelantan todos Sí A la suerte Así Y aguantando la presión De Vic Esa es la inglesa El big bike como... Va para allá Ya, está pegado En el interior, a ver Pues... Me sale mejor Lorenzaco Lo ha fallado el asistente este de carril, ¿no? Se ha despistado Pues para dejarle hoy Lorenzaco Bueno, estoy marrido de Sons tuyos Estelar No es muy... No es muy complicado las primeras posiciones, ¿eh? Carlos 26, primero Esa es el revés de segundo Cuarto, pasándola por meta la Lidia Cuatro Quinto, Llano Sexto, Joaquín Que ha sacado ya un poco Sexto Una J-S Oro Noveno Lorenzaco Décimo Décimo Momo 27 El deuxième Multivac Décimo tercero Marcos Décimo cuarto Cano Décimo quinto El consejero de la carrera de Joe, el doctor de la 16, el primero de los que han acabado la carrera, 17 cuesta, 18 Curehill, 19 Bart, Dale 20, y luego ya el señor de la administradora de la lucha esta. Administrador Popper Rimo. Administrador Jafon. Administrador Jafon. El consejero delgado. El presidente. Vicepresidente Ejéctimo. Administrador Jafon. Así. Otra vuelta más. Sí. Justo una vuelta. Acaba de pasar ahora... Esperemos que no le pase como te sacarlo, porque... De las prometidas y felices. Que llega Luthor, tercera posición. Viene al Gigante Verde, viene al coche. Carlos 26. Enano. El de los guisantes del Gigante Verde. ¿Qué posiciones dices? Es que eso no es la posición real Porque no pilotas nada Porque está sentado ahí A ver, a ver, si me lo he enganchado al embrague Ahora parece que a ver Espera, espera, lo ha visto más adelante Que no se desvía, eh Está para boxes ahora Ahí vemos pasar Ahora sí Vencedor, Chavino Ahí está, saludando a los mecánicos Llegando llega ahora quinto Buena carrera Aguantando ahí los pesos pesados Joaquín Joaquín Ya tenemos a todos en el corral Posición 11, multivac 12 en teoría Que es probable que hayan pasado, ¿no? Sí, sí, ya están todos Un repaso estelar de las posiciones Ganador Carlos 26 Camino RR Ha quedado un segundo Así No, de pronto Tercero Lutro 71 Completando el podio Cuarto David 74 Quinto Enano Sexto Joaquín Séptimo Wandeck Octavo JJSMR Cubio Así te gusta más, ¿no? Sí, sí, sí Venga, va Noveno Lorenzaco Décimo Mic Undécimo Momo 27 Posición 12 para multivac Yo decí, hombre, quedas mejor No Posición 12 para multivac Posición 13 para Marcos 14, 1, 15 a Erjou Y ya no han terminado La Torre, Cuesta, Perejil Pan y Talent Y la televisión ha quedado la última A 31 vueltas Casi Puedes salir, puedes salir ahora si quieres Pues sal, sal A saludar ahí Al tendío Bueno Pues nada Habrá que ir despidiendo, ¿no? Próxima carrera ¿Qué nos puedes contar? ¿Dónde? La escuela de pilotos Pues tiene pinta de ser Con la Fórmula Renault Por ahí Por tierras italianas, ¿no? ¿Ah, sí? Así en principio Sí, donde ha corrido Ha probado el F60 Juncadell Juncadella Juncadella, sí El otro día O sea En Vallelunga Bien, ¿no? Un circuitillo Así, básico Un poco conocido Estos lares de RFN, ¿no? Creo que nunca Se ha ocurrido Es probable No lo sé seguro Pero puede ser que no Hay un circuito Como diría El estreno, ¿no? En exclusiva RGN Estreno absoluto Vamos que lo tiramos Chaval Bueno, pues nada Eso será Miércoles que viene Sí Ya ha roto motor Que bueno Habremos a ver No podemos asegurar Que haya retransmisión Pero bueno Tampoco desmentirlo Si intentará Si intentará Que la haya, vamos En fin A ver si cambiamos el realizador Sí, porque Ha estado muy lúcido Sí, sí, sí Algo más que añadir Mi galado Nada desde aquí abajo El de boxes Pues nada Saludos a todo el mundo Que los valientes Que tengan Lo que hay que tener Para estar aquí aguantando Que vayan a ver esto Indiferido Y nada Hasta Se lo guarden ahí En la biblioteca Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta luego